¡Largaron el premio a Ferrada! Segundo turno, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado de la pista del 3, que me cuiden, saca cuerpo de ventaja sobre el 4, la Funa abrira, a la tercera ubicación abierta viene corriendo la número 6, Star Mandira, más abierta lo viene haciendo el 7, la Ramonita. A la quinta colocación por dentro viene corriendo el 1, Reina Emper, pasan la señal de marcatoria de los 700 metros como puntera, el 3, que me cuiden, estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, la Funa abrira, a la tercera ubicación se arrima abierta el 7, la Ramonita por dentro, el 6, Star Mandira ya está en el tirobrito final. 400 metros para disco en la vanguardia, el 3, que me cuiden, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 4, la Funa abrira que abre y va en busca la puntera, a varios cuerpos viene atropellando el 1, más abierta el 11, por dentro el número 6. Últimos 200 metros para disco sin lucha, pasa a comandar la carrera, fácil el 4, estira ventaja sobre el 3, a varios cuerpos viene corriendo el 1 y el 11, 50 metros finales fácil, galopando la entrada por Marcelo Sebastián, sueldo el 4, la Funa abrira, varios cuerpos de ventaja sobre el 3, que me cuiden, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.